Bueno, vamos a dejarlas aquí, que tampoco... Vamos para el norte, coño. Vamos a saltar. Bueno. Bueno. O sea, me faltan. Ah, claro. O sea, ya tengo 20 de infamia, tú. Es que lo ganan enseguida, eh. A ver. Afuera de estos y estos unirse. Vamos, vamos. ¡Cállate, hombre! Vamos. Supongo que ya no adelanto lo que pidamos. No, le mando el tributo. Bueno, vamos a ver. No. Eso no lo acepto. No, 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 no. No voy a territorios. Sí, que liberen, no sé qué. Eh... No, no, no sé qué. Bueno, bueno, esto me la suda. Ahí. 75. Vale, muy bien. De un territorio este. Le van a dar tributos. Como no quiero infamia. Que antes era suyo, ¿sabes? ¿No tiene pasta o qué? ¿Se ha pedido todo? No, vamos a ver Supongo que me darán lo que les pida Son dos de infamia Mi máximo es 29 Dos Cuatro Seis Aumentaría bastante mi territorio A ver que tengo frontera No No Aumentaría bastante mi territorio 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 vale pues esto cuesta nada y esto cuesta esto es lo que quería ¿cuánto venía? 9 de prestigio, mira si bueno, no tengo que bueno, ha sido una guerra, comí aquí un cacho, vuelto a tener infamia, como siempre como era el modo de revueltas, aquí está vale, pues este para acá y aquí voy a construir uno de estos que creo que me lo han reventado por cierto aquí hay que mejorar convencivo y defensivo 4-4-3-3 este es lo mejorcito nada, esto es una mierda bueno, ya sabéis ahora a correr 100 joder, como lo quedan esas cosas muy bien, me ha bajado el mantenimiento del jardito y gana una empastizal 3 espías espérate tengo empastizal no quiero los espías para el prestigio me baja la infamia así que bajo uno al año 20 añitos son que consigo el núcleo y todo bueno, son 50 pero bueno si, fueron el 25 con Ruth en un montón de cosas bueno, a ver bueno, no sé si la iba a religión creo que lo he hecho mal pero bueno bueno, no sé si la iba a decir Y ahora hacia acá nada, lo que tengo colonialmente hablando es hacia aquí, o sea quiere decir las filipinas, pero no puedo, porque no tengo ni nada, o sea de esto no tengo nada, bueno pues también anda a ver que tengo que cambiar el foco, pero aquí ya, no sé, no sé, es que tampoco sé qué beneficios hay, joder, porque tengo tanta poca pasta ahora, que gai, que me lo he gastado, yo no sé, pero me gasto la pasta muy rápido, eh, me he cagado en como es una decisión de estas que gastan pasta para aburrir, bueno, me he cagado, pero la capital, sí, he cambiado la capital de lugar, sí, debe ser eso, Namik sigue teniendo la pasta que ganaba, y ahora irá para Beijing los beneficios, bueno, a ver, no es mala capital, eso es lo que me, lo que me gasta la pasta. ¿Por qué veo esto? Escuchen, o sea, que no son lo mismo, que bueno, que no son los mismos, este es un poquito mejor, no tiene tanto militar, pero tiene mejor administración, que bueno, yo no lo sabía, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, ahora estoy por debajo Pero no tengo infamia O sea, quiere decir que no Vale ¿Cómo se selecciona uno, tú? ¿De acuerdo? ¿Se ha jugado con sal? ¿Se selecciona la piel? ¿No? ¿No? No me gustan esas cosas Ninguna Ninguna que, a ver Ninguna que Es que en estos territorios ya son muy malos No, son de esos de que Pa' qué conquistar Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Son muy malos Es igual que los del tíbet Son muy malos De aquí son mejores Así que me recompensa bajar dos de estabilidad Vamos a ver ¿Cuánto tendría que pedirle? Uno, dos Tres A ver, uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Tú No, no, no Uno, dos Tres Cuatro, cinco No Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Ya está Dieciséis de infamia Tú No sé La próxima guerra va a ser contra estos O contra Aquí abajo Porque La verdad que quiero quitarme esto De aquí arriba Este Y aquí no se puede colonizar A ver si lo tengo Básicamente La verdad que quiero quitarme esto Este es a nivel 21 Vamos a ver Ya habrán llegado los demás No han llegado todos Han llegado aquí algunos Hasta a la 20 Europa Al 21 Yo en el 21 O sea, Milán Me cago en la Milán al 22 todo Y Génova, pues al 23 Calla, Génova Quiero jugar una partida con Génova Porque tiene territorios Por aquí, por aquí, Corsia Entonces va a Génova No se puede tener, yo que se No se lo que puede hacer Génova Pero está chula Vamos a ver 202 tú Si cada vez gana más pasta No voy a hacerlo Tenía pensado ponerlo hasta aquí Y a ver cuánta gana Cuarta gana un año Tiene que ser una misteria Que no quiero tenerlo ahí De cadencia De prosperidad y paz han hecho que no sé qué Los cojones Tengo un más de infamia ¿Cómo coño me voy a meterme en guerra? ¿Qué voy a salir de una? Si ahora Me habrá bajado Me bajó un montón Por Por la estabilidad Lo siento pero eso es lo primero La estabilidad es lo primero Prioridades Joder 103 tú 103 13 3 No son muy Pero yo creo que es por el tiempo Si veis estos Bueno no hay algo en genó Pero Nada Serán pobres Pero también por el tiempo ganarán Supongo Noche de abril Del 80 tú Joder Es que es demasiado 50 años Es que es demasiado 50 años Ya que pasando el tiempo Voy a construir otra fábrica De esa estrofactoría Es que no sé Creo que es el Creo que es el comercio Joder Estaba en el 90 Tuve ahí En muchos sitios Tenía el 90% Sobre que es por Ah, en invierno Cuesta más Ya probaba en primavera Pero Febrero Marzo Abril Ah bueno Se había parado A ver si ahora va subiendo No No sé qué ha pasado Aztecas Joder ¿Dónde están ya? Esto quiero que me avise Vale Producción al 0 Quiero gobierno A dos niveles más Y comercio al 20 Sin faltar de 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 la tierra Producción No hace falta más Por ahora Si, cada vez cuestan más Si, si, si Te empieza a construir Que cada vez cuestan más Vale Bueno, entonces Vamos a darle a Si, así Miso menos Que tenga No, mejor así Creo que Quiero empezar a perder Pasta La verdad Hay que ganar Un montón de cosas Por hablar Vamos Vamos a pagarle Yo sigo teniendo aquí A Coca-Cola Que no me la bebo Carga esta Char Ahí está Chiqui No, no No, no No, no No, no No, no Un mes Y lo Por aquí Ya no bajo En general Bueno Bueno Ahora casi Defensiva No se No lo he visto No lo he visto El año que era Pero Pero Casi que está mejor Compensado Esa O sea Tiene más Menos caballería Y más Construcciones Construcciones Vamos a ver Sigue No se lo ha visto No se lo voy a hacer No se lo voy a hacer Saber que va a volver Comerlo, coño O sea, a destruirle o a hacer algo Estoy pensando ya Un ataque Joder Un ataque a Japón Lo que pasa Es que Vamos a ver con quien comercian O sea, creo que había una que comerciara conmigo Aquí en la isla ¿Cómo? Uuuuh Tiene que comerciar todas conmigo, leñe En tíbet solo la mitad A ver, ¿cómo va esto? Si Orisa comerciara conmigo Con todos los territorios que tiene Pfff Lo que habré hecho ya Vamos a ver Tienen oro Sacan de oro, sacan de oro Pfff, no tiene Está cubierta, no sirve Pues de estos estaría bien Seguro que tiene tropas a más alba Pero bueno Bueno, a ver Porque no me deja poner Ese sí Y este no O sea, lo que es que aquí me Bueno Es que aquí me da esto Porque aquí no Puto Japón Puto Japón Está aburrado Pues sí Gran army O sea, que aquí No es una islita y tal Pero deben estar más Bien Cuidaditos O sea, los barcos ven No sé Esa tiene 9000 Pero Qué pesado que son No sé, ya mueren de una vez Cojones No sé No sé, macho O sea ¿Por qué? Ah Japón es una Claro Es solo un Japón Pero aquí no estoy Granando la guerra Ya, ya, ya Me jodas No 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 me jodas Que veo Para declarar la garrapona Hay que declarársela toda entera O sea, lo que quiero decir Que empecemos por aquí Por estrechos Eslitas Y no sé qué Mejor Lo bueno es que no están Como no están unidos Pues Joder, macho Me ha bajado esto, macho Esto era para invitarle al centro comercial, creo Vamos a ver Que me conviene Traerme a estar aquí Están aquí tirados Oriza, básicamente Imposible Es que no sé Como era para Preser vasallajes Que es muy gracioso No sé Ah, vender provincias Mira Puedo sacar buena pasta Por estas cosas Es que al final Me la voy a comer también Y aquí ya hay un grupo De 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 Países Que ya no me Ah, no Dámelo a mí No quiero 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 Tierra y no sé qué A lo mejor he conseguido dos Tierra y gobierno, tú El mismo día Joder, tú Tierra no quiero más Por ahora Así que quiero gobierno Y estadías primero Me cago en la puta Me cago en todo Necesito un aliado, coño Porque yo no lo veo con tropas, ¿eh? Esto tiene como el olor, esto me parece que me gusta Es que no sé qué Creo que es que LibreFrag O qué quiere No sé qué es 20% de Esto está muy bien No sé qué habrá tocado A lo mejor en tierra, sí En tierra ha tocado Tanto en tierra, así de golpe No está fácil Lo que cuesta ahora es subir su estabilidad Naval Aunque ya que tampoco se pueden cambiar los barcos Si me iría aquí Perdiendo dos de estabilidad Hay que pensar Dos de estabilidad, dos de estabilidad Que es demasiado, ¿eh? Siempre he pensado que esto De perder cosas de estabilidad Hay que hacerlo cuando no tengas nada de estabilidad Estás menos tres Pero es que no es recomendable estar nunca menos tres Vamos a ver Yo no sé qué hago manteniendo el ejército Porque... Oh, parece que gano pasta, ¿eh? Vamos a darle Aquí Naval Cero Tierra, ¿no? Producción Cero Vamos a darle a gobierno Quiero uno más Vamos a ver No suena Es que no es mierda Es que cuando pinchan aquí Solo te... Solo pagas la mitad ¿Y por qué estoy...? Ah, por eso Está... Ahora tampoco Doscientos treinta y siete Puf, vamos a ver con qué vamos a declarar la guerra Porque me di que... Con eso no me apetece Yosefón Tíbet No Tiene que lo voy a hacer y me lo voy a anexionar también Vale, tienen uno, dos Tres, cuatro Un veinticinco por ciento Un veinticinco por ciento serían Creo que cuatro de infamia O sea... O sea... Cian, hostia, tú Sí, aquí Que no quiero meterme con tus tres tochos, tú No hay casos belli, ¿sabes? Es la mierda de esto Que ya no tengo tantos casos belli Como tenía antes Ahora tengo casos belli Por este, por este Entonces... No casos belli Sí, me metería en guerra, sí Joder, cómo me la harían Vamos a ver con quién tenemos casos belli No, ¿quién es? Opciones En ex Casos belli, vamos a ver Tengo casos... No No entiendo Contra mí a lo mejor Tengo casos belli contra Risa, tú No conviene No conviene Ah, vale Hu-Chin Horda Mira Gen-Ciao, Hu-Chin Haxi, Hu-Chin Y Hu-Chin Estos tres países Ya se lo han vuelto a comer Han ganado otra guerra O los rebeldes, no sé Es que no entiendo Por qué no tengo casos belli Porque son las chinas, Corea Y esta aquí está demasiado lejos Cajo en la leche Me lo han jodido bien Porque he estado utilizando muchas veces Aunque me da a mí que voy a perder dos de esta habilidad Me voy a meter con el Tibet Con este y me lo voy a comer Hostia, que verdad que tienen estos Joder No sé lo que haré Veré lo que hago y tal A lo mejor el mejor país O no sé Yo que sé lo que hago, la verdad Ya lo miraré Vamos a ver Que religiones Tengo por ahí Es perdidas por el mundo Me gustaría mandarle aquí Pero no me dejan Y aquí Voy a apagar uno Aquí voy a apagar otro Vamos Bueno, pues voy a dejar esto aquí Y hasta la próxima Adiós Voy a pausar por lo menos Voy a pasar el año Ya la verdad que ganó mucha pasta No me voy a quedar sin eso No sé No me dice que tenga un caso Bueno Pues Save In Save Ok Y Hasta luego Ahí